¿Cómo hacer que esta persona que no te contesta, que te ignora, te preste atención? Y este tema me encanta, en serio que me encanta. ¿Cómo hacer que su indiferencia se vuelva en su contra? No te vayas de este video hasta el final, porque tengo mucha información valiosa que hará que esa persona se arrepienta de haberte ignorado. Es muy feo sentirte rechazado, es muy feo sentirte ignorado por la persona que tú amas o por alguien que te interesa demasiado. Y de seguro has buscado en internet mucho contenido sobre esto. ¿Cómo hacer que esa persona piense en ti? ¿Cómo hacer que esa persona se obsesione contigo? ¿O cómo cambiar los papeles de ignorado a ignorar a esa persona? Y antes de avanzar con el tema, tengo una pregunta muy importante. ¿Por qué quieres tener a tu lado o por qué quieres llamar la atención de una persona que te ignora? Quiere decir que tú no eres importante en la vida de esa persona. Es por eso que te ignora. Tú no tienes ningún valor para esa persona. Él o ella no te eligieron. Aunque puede ser que tengan una relación contigo. Una relación abierta, una relación de aventura. O quizás una relación supuestamente formal en la que recibes migajas de esa persona. Porque te responde cuando quiere. Rara vez tiene tiempo para ti. Y tú sigues ahí disponible. Y es en este punto cuando tú buscas un cambio en esta situación. Quieres que esa persona deje de ser indiferente contigo. Que te valore, que te quiera. Que tú seas importante para él o para ella. Y en esta situación no es una verdad absoluta lo que te voy a decir. Pero es un consejo bastante realista y efectivo. Tienes dos opciones. Y en ambas situaciones lo que tú tienes que hacer es aplicarle más indiferencia todavía. No te desesperes. Seguro estás pensando. ¿Cómo Gabriel? Si esa persona me ignora. Me aplica indiferencia. Y si yo le aplico indiferencia, pues no me va a hablar nunca más. Sí. Esa es la primera opción. Tú le aplicas indiferencia a alguien que te aplicaba indiferencia. Y fin de la historia. Cada uno por su camino. Esa persona ni siquiera se acuerda de ti. Ni siquiera piensa en ti. No quiere hablar contigo. Y como tú no estás ahí mandándole mensajes. Insistiendo. Rogándole. Y él o ella siguen en su vida felices sin ti. Esa es la primera opción. Y es la que tú no quieres. Indudablemente. Tú quieres que esa persona te responda. Tú quieres que esa persona te corresponda también. Pero te estaría mintiendo si hay alguna forma 100% efectiva de conseguir la atención de esa persona. Es por eso que te dije que la primera opción es que cuando tú le apliques indiferencia también, esa persona se alejará completamente de ti. Y tú tendrás que aceptar esto y seguir adelante. La segunda opción va a pasar lo siguiente. Y es un tema de ego. Él o ella sentían seguridad sobre ti. Como tú siempre estabas rogando, suplicando, implorando. Ellos sabían que tú estabas ahí siempre. Entonces tenían esa seguridad. Y si de pronto tú haces un cambio y tienes dignidad, autoestima, amor propio y le aplicas indiferencia para demostrarle que ya no es importante en tu vida, le vas a pegar en su ego y esta persona va a quedar, epa, epa, epa. ¿Qué es lo que pasa? Estoy perdiendo a mi juguete. Estoy perdiendo a esta persona que tenía segura. ¿Será que se consiguió alguien más? ¿Será que ya no me quiere? Y comienzan a pensar y pensar y comienza a pasarle lo mismo que te pasa a ti. Porque tú no entiendes por qué esa persona es tan indiferente contigo. Quizás tú le das mucho amor, cariño, compañía, ayuda económica, lo que tú quieras, pero con nada consigues llamar su atención. Entonces ellos, cuando se encuentran en esta misma situación de indiferencia, comienzan a pensar y caen en el juego de las películas mentales y no entienden qué es lo que está pasando. ¿Por qué esta persona se está comportando así? Y es ahí cuando vuelven a buscarte. Hasta esta parte tú estás súper contento, contenta. Tengo su atención. Te mandan mensajes, te llaman, te buscan, quieren pasar tiempo contigo. Parece que ahora de verdad te valoran. Y ojalá aquí se acabara la historia, el cuento. Y fueron felices hasta el final de los tiempos. Pero no creo que eso ocurra porque te vuelvo a decir, es un juego de ego. La mayoría de personas así tienen rasgos narcisistas. Una persona narcisista se aprovecha de ti. Le gusta ver que estás sufriendo. Se siente importante de utilizarte, de tenerte ahí cuando le da la gana. Y cuando siente que te está perdiendo, se enloquece. Porque va a perder a esa persona que alimenta su ego, que alimenta su valor, su importancia. Quizás tú eres la única persona en el mundo que los considera importantes y que los hace sentir importantes. Es por eso que vuelven con estas tácticas para enamorarte, para demostrarte su amor, para decir que se arrepintieron. Pero la mala noticia es que después de un tiempo, todo vuelve a ser igual. Es casi seguro que esta persona va a volver a ignorarte. ¿Sabes por qué? Porque en su mente hay una imagen sobre ti. Hay una pintura mental desde que te conocieron, desde que comenzaron una relación y te han valorado de cierta forma. Cuando tú comienzas a aplicarle esta indiferencia, subes ese valor, pero es temporal. Esta persona siempre te va a considerar lo mismo, alguien sin importancia en su vida. Y hagas lo que hagas, es muy poco probable que esta persona se enamore de ti. Porque esto se trata de amor verdadero. Y es lo que siempre hablo en la mayoría de mis videos. Todos sufren por desamor. Que por amor no se sufre. Cuando alguien te ama de verdad, siempre tiene tiempo para ti. Cuando alguien te ama de verdad, está interesado en ti. Quiere estar contigo. Cuando alguien te ama de verdad, no te hace daño porque tiene terror de perderte. Pero cuando alguien te ignora, pues no te ama de verdad. Cuando alguien es indiferente contigo, pues no le interesas. Y sé que es muy duro de entender y duele. Duele aceptar que la persona que tú amas o de la persona que tú te ilusionaste no es la indicada. Y que esa persona en este momento no te está correspondiendo. Y que lo más lógico sería apartarte. Y aquí es cuando usamos la cabeza. Pero muchos dirán, no, con el corazón no se puede. Y en ese punto no te puedo ayudar. Yo te puedo ayudar en todo lo que tenga que ver con la mente. Porque todo esto se trata de juegos mentales. Así que mi querido amigo o amiga, si pruebas aplicarle la indiferencia en su contra, es muy probable que en la segunda opción puedas cambiar los papeles y que esa persona se interese en ti. Lo que no creo que consigas es que se enamore de ti. Y para mí lo mejor sería que le apliques la indiferencia y pase la primera opción. Que esa persona se aleje de tu vida, que te deje en paz, que deje de aprovecharse de ti, que deje de utilizarte y que tú le superes. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante, que tú eres una persona increíble y que no mereces perder el tiempo tratando de volcar los papeles con una persona que no es la indicada. Tú mereces tener a tu lado alguien que te ame, que te respete, que te considere importante en su vida. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace y te dejo estos dos videos sugeridos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!